PINC fue admitida a un hospital en Sidney el lunes con un virus que le obligó a posponer un segundo concierto en la ciudad, dijo la promotora de la estrella pop. El primer concierto de su gira mundial Beautiful Trauma en Sidney estaba previsto para el viernes pasado, pero la cantante lo tuvo que cancelar por órdenes médicas. El sábado por la noche tuvo que esforzarse para terminar su actuación. La promotora Live Nation tuiteó que PINC ingresó a un hospital el domingo con deshidratación y luego fue dada de alta, pero volvió a ser admitida y le diagnosticaron un virus gástrico horas antes de su concierto del lunes. PINC pasará la noche en el hospital, siguiendo su tratamiento y recuperación, dice el tweet. Se espera que los organizadores reprogramen tanto el concierto del viernes como el del lunes. El tramo australiano de la gira de PINC comenzó el 4 de julio y termina el 26 de agosto. El último tour de PINC en Australia fue en 2013, cuando dio 46 conciertos como parte de la gira mundial Truth About Love. Más noticias en MSN a Thalas Armiento, pensando en convertirse en mamá y adoptar. Los cortes de pelo más extraños de las famosas. Galería de Sobovis.